Eh, no empieces a grabar cosas para... para tu canal. Ay, me cae. Un choto chisqueado. Ay, perro, hijo de tu... ¿Para el otro lado, no? Es para el otro lado, es para el otro lado. Te valía verga. Es para el otro lado. Hazla bien, hazla bien. Yo no empiezo hasta que lo hagas bien. Eh, ¿qué onda, cabrón? Eso, verga... Aaaaah. Hala, vire. Parecía un mergazo impuesto y no suena. Échame un gancho, dijo mi vieja. Señores, bienvenidos a Hermanos de Leche. Ya te extrañaba, compadre. Yo pensé que ibas a estar vendiendo drogas en Las Vegas. Ya te ibas a quedar ahí, ¿eh? Ya me andaba bien bombo, hermano. Oye, me arriesgo porque yo veo tus historias y veo jugando a Adrián. Y luego corté a una pincha... Así, después de así de que... Con madres, señores, vamos mil arriba. Corte B, perdí dos mil. Y luego corté C, una... Una hamburguesa, Adrián. Si nomás la tomé una hamburguesa. Y este güey está andando hasta la verga. Dos de la mañana, una hamburguesa en Las Vegas. Y luego... Segunda... Cuarta historia... Eh, así una historia. Eh, chaparrita, ven, hombre, no es cierto. Ven, eh, eh, no es cierto. No me entiendes hasta la verga. Y luego cuarto... Otra historia... Eh, si te quiero. Y luego... Otra historia... Otra vez... Tres de la vayan jugando. Vamos a recuperar esos tres mil. Pum. Y luego... Siguiente historia... No, no se hizo. Me voy a las máquinas. Muchazo, compadre. Trae una ruleta. Sí, está... Antes era de los que... Cada cosa que hacía... Pues como todos los que viajamos. Pero luego ya... Y luego ya nomás así... Me gusta como sembrar cosillas de... Sí, lo ves como que hizo. Qué verga, duele. Oye, cuando ves a Adrián... En un convertible sin su esposa... Pero como al desierto... Y dices... Te voy a ser... Y yo... Mandido... Márcale... Márcale, güey. Este güey trae un revólver. Se va a matar a la verga. Fíjate que yo estuve viendo tu sisto... No. No, lo mío era... Lo mío estaba con madre, güey. Lo mío estaba con madre porque era... ¿Cómo estás, Adrián? ¿Cómo estás? Un saludo para toda la gente. Ya se la voy a... Fuera de pedos. ¿Cuántas veces te la han dado y te la han devuelto? Desde que... Ocho veces. Ocho veces. Pero yo ya me disculpé con las personas que tenía que disculparme. Fuera de pedos. Prefiero... Que lo que te ha pasado, hermano. Ok. Al Chile sí... No. Fuera de pedos. Porque... Es una herramienta de trabajo, güey. Es lo que mucha banda no entiende, güey. Perdí dinero. Perdí a tu familia. Perdí a mi familia. De hecho, ahorita volví a hacer otra familia. Y embarazé a una chava. Pues mi vieja. Nunca me dijiste que me viajaste. Y yo... A la verga. Me confundí. Claro. Qué buen tema el de hoy, güey. Cosas de 15 años. Y ojalá que no me ponga sentimental. Porque me faltan 3 años. ¿Para qué, güey? Para que mis hijas... Una de ellas llegue a los 15 años. Y le dije... Déjate de mamadas. De fiesta. Y de viaje. Son tus 15. Yo te voy a hacer tus 30. Junto con tu marido cuando te cases. Vamos a juntar el presupuesto. Déjate lo acumulo de aquí a los 30. Te voy a hacer tus 30. Tus 30. Tus 30. Aguántame. 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 Y te hago tus 30. Porque te voy a hacer tus 30 mamalones. Ese va a estar bien. Me va a haber banda de balaje. Viaje a Europa también. Viaje a Europa. A mi hija le voy a hacer el mejor 15 años. Si ellas quieren viaje. Si quieren carro. Y si quieren... Pues que lo quieran. Porque... Como pinta la cosa que... Bueno, que sí. Lo que mencionas. Como pinta la cosa yo me... Está siempre en la baraja de opciones cuando se puede. Que es el viaje con las amigas. El 15 años. La fiesta chingona. Y el carro. El carro, ¿no? Entonces tú... A como pintan tus hijas. ¿Qué van a querer? A como pintan. Van a querer viaje. Las voy a inclinar. A que no pidan ni viaje ni 15 años. Se vayan a un carro. Nada que no resuelva un Jetta 98. De San Luis Potosí. Placas de San Luis Potosí. 73. 500. Nada que no resuelva un Jetta usado. ¿Cómo son? ¿Qué mierda los papás? Digo, a mis respetos. Pero de que, mija. Una vez... Te cuento una. Te cuento una. Un compas o a su hermana. Le van a comprar un carro del año. Y llega un pinche... ¿Te acuerdas los 4K, wey? Sí, claro, wey. Qué horrible carro, wey. Un cargajo y los lavabas, wey. Un cargajo y los lavabas, wey. Si yo tuviera la oportunidad... A puros pollos, wey. Si yo tuviera la oportunidad de... ¿Cómo se llama el que hace los esos? Los molinos, wey, wey. No, wey. Marvel. Ah, el Doctor Strange. Doctor Strange, lléveme a la junta donde el vato creativo de Ford dijo... Este es un carro bien verga. Llévame ahí con dos manoplas porque le quiero meter un jab y un gancho. Y me regreso. Wey, pero... Eso, ¿sabes qué? Es un efecto bien extraño y también... Es como cuando pensabas que estaba chida esa moda. Pero, por ejemplo, tú buscas... Ponle David Beckham 2001. Ajá. Cuando salían y no estaban así con uniforme deportivo. Tú los ves y tipo Backstreet Boys. Se vestían de la verga, compadre. Pero en ese tiempo, ¿cómo se sentían, wey? Y era el 4K igual. El 4K también. Ah, mira un zapatito, wey. O sea, todo envejece a veces mal, wey. Envejece mal. Las modas y los carros. O que te regalen un platina. Un platina de la Nissan. Sí, estaría bien de la verga como jefe que sí le regales un Corsa usado a tu vieja. No, a tu hija. A tu vieja. A tu hija. Como diciéndole esto sustituye la fiesta o el viaje. Y que llegue con un moño. Y dices tú, el moño vale más que el pinche carro. Tiene más valor. Pero bueno, empezamos con los 15 años. Un moño de... Un moño de la de moño, wey. Los... ¿Este qué sería? Los... Los que no pasó. Esto es explicar que... No sé si en otro... Me imagino que sí en Latinoamérica. No solo en México debe existir el concepto de la quinceañera. O sea, el festejar tanto a los 15 años. No sé si en Europa o en Estados Unidos es Tiller, hermano. Mira. No quiero raspar. Según yo no. A ver. Que se supone que el 15 años, sobre todo en México, es como decir que tu hija... Yo tengo hijas. Dejan de ser señoritas. Y ya son mujeres. Sí, sí. Dejan de ser niñas para ser señoritas. Sí. Dejan de ser niñas para ya ser señoritas. Sí. O sea... Como la boda que dejan de ser, ¿qué? Señoritas. Para ser señoras. Para ser señoras, sí. Te da el estatus. Y es un vestido que lo tienen con mucha ilusión. Que es rosa, porque es todo rosa. Son menores de edad. Yo creo que hay que brincar nomás. Es del mismo color que... En ese entonces. No, bueno. Pero... Si hablamos de ese pedo... Si te vas a los estatus bajos... No, no, ya, 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 ya. Bueno. Sí, o sea... Ya viene... Este señor, adiós. Ya viene bien abierto. Demente. 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 Pero bueno. Demente los que se ponen estos pinches trajes. ¿Cómo es? Es una formalidad el 15 años, carnal. Y vestirse así... Este... Aquí entrábamos. Me decías el tema tú, bandido. Chambelán. Chambelán. De mí. Hay un pedo que tengo que debatirlo contigo. Y yo lo voy a decir y me vale verga el chico. La mayoría de los vatos que son chambelanes de morros... Llegan a ser unos pobres diablos de verga. Así te lo digo. Si está correlacionado... Tienes un punto y yo voy a... No digo que todos. Todos. Voy a profundizar. Yo agregaría también a los del cuadro de honor. A los cuadros. O los que leen este. ¿Cómo se llama los que leen? Eh... Que te hacen oratoria. Oratoria. Sí, bueno. Pero sobre todo cuando hay una presión por... Por ser algo. O por estar en un cierto estatus. Y el que... Se moría por ser el popular chambelán de morrillo. Y no lo hacía de forma orgánica. Pues está lleno de complejos. Hoy ya sus 30 y pelos, carnal. Y sí. ¿Son coyotes? Venden carros. Venden carros. Trabajan... Eh... ¿Sabes qué? Venden sartenes muy caros. Sí. Y se quieren cocinar en tu casa. Varios están en la venta de esquemas piramidales. Esquemas piramidales. Esquemas poncis. Trabajan para... No voy a decir de empresas porque los se caran, pero... No, hombre. Pues si es un brazo. Pero lo que te digo es... Por ejemplo, a mí... Esto a mí me tocó. Yo no era popular, güey. Yo siempre fui como que... Eh... Gordido, rascuacho. Pero los morros que eran galanes. En la secu... Y que iban al 15 años como... Como... Como los chambelanes que decían... Es que el Mikey, güey. Ese vato es... Que ya le salía barba. O sea... Ya tenían una barba delineada. Y dices... Tienen cuadritos de la panza. Pero si tiene 12 años este güey. O sea... ¿Cómo le hace, güey? Pero... Y corteada, Adrián. Esto a mí me pasó, ojetes. Voy y dejo la camioneta del año de mi esposa. No es clasismo. Es realismo. Hacerse su afinación. Salgo, agarro un Uber. Me subo al Uber. Y el... El vato del Uber me dice... Iván... Yo... Lo leíste en mi aplicación, ¿verdad? No, Iván fue más, ¿verdad? Me conoces por la tele, hijo. No. Solo... Soy el Jimmy. No te acuerdas de la secu. ¿Qué pedo? Era el chambelán de honor de la... Ah, Jimmy. Era el que... Andaba con las viejas más guapas, güey. El que todo es que es güerillo. Compadre, yo estoy gordo. Jimmy parecía... ¿Cómo te diré, güey? ¿Te acuerdas del de Robocop? Un malo que lo atropellaron y le echaron ácido. Pues hazte cuenta. El vato así, no sé, bien raro, güey. Como el malo de Men in Black en la mano. Como el malo de Men in Black en la mano. Te había una cucaracha adentro. Se andaba el vato. Y yo todavía le pregunto. Yo en mi mente de que... Soy un ganador. Y tengo 40 años. Y le dije, Jimmy, me imagino que eres una verga y tienes puros ubers. Lo rento. Le dije, bájame. Bájame de aquí, güey. No quiero... Mira, yo nada más fui una sola vez chambelán en mi vida, carnal. Te escogió la chica. Te escogió la chica. Me escogió la chica, sí. No fui de honor. Que eso es otra cosa. Te ponen con otras morras que son las damas, no de compañía, sino las damas de la quinceañera. Y tú también te creas esa ilusión de que con la que vas a bailar... Va a haber algo. Al menos te tiene que puñetear en la noche. Y está mal, porque es una expectativa que no te corresponde. No, tienes quince años. No puedes pensar así. No puedes pensar así. Tienes los quince años de ahora, hermano. Tú... Los que tú y yo íbamos vieron... Tú me dieras una... Todavía... Ahorita... Ahorita... Todavía no existía la palabra perreo. Es más. No existía la palabra. Escuchabas el Chacarrón Macarrón, Nieve de Coco, Factoría. Nieve de Coco, Factoría. Sí, y Savage Garden. Sí. I'll be you therapy. Es que me encanta el vocal. Ah, ya no quiero decir nada. Si nomás volteabas y en la esquina estaban los dos que ya se sabían. A los quince echándose un pinche besote así de que en la esquinita. A ver, güey, chingada madre. Ya valió bien. ¿Qué tú decías? Edgarito y Mayelo... Sí, sí. Pintan... Pintan el futuro para que se pongan una botarga y hagan un show de drags. Ese vato al rato se va a poner una botarga de un burrito o algo. Y luego estos ensayos, carnal, a los que te sometían las quinceañeras... Todos los miércoles a los dos. Oye, parecía turno de metal, saco pariente. De unas seis, güey, van a estar aquí. La mamá sufría, compadre, ya tenía que estar llevando. Y son morros que también... A ver, el quinceaño, sobre todo en la clase media, media alta, es una herramienta social, compadre. Tú sabes que lo que la niña quiere es la foto donde se vea repleto de gente y que digan que hasta se salió de control. Soy popular. Les vale verga quién vaya. Hasta llega un momento donde le dicen al papá... Deja pasar a los colados. Pero si son los floridos. Si son los floridos. Vienen todos cricosos, Jimena. Déjalos pasar. Los cacasecas. ¿Se juntan ahí las pandillas? Son gente de Sierra Ventana, Jimena. ¿Cómo los vamos a dejar pasar? Es el tío en la silla aquí en Country. Tú déjalos pasar. Déjalos, papá. No estoy diciendo que mis amigos son unos puñetas. Sí, no siento que nadie está bailando. Puro pincho... De Richo Country. Quiero... Quiero que vengan todos de... Los de la... Los de la... Los de la secu... 50. Las secu... 50. Había morras fresas que querían ese tío. Vatos con fubus, ginkos, unos dadas. Todos agudados. Y nada más así... Sabre, sabre. Sabre, sabre. ¿Quién es ese güey? Sabre, sabre. ¿Quién es ese güey? ¿Quién es ese güey que está bailando con la tía Lorena? Todo un vato. Y luego pasaban la de los backstage, güey, pero... Rebajada. Everyone. Y los vatos se movían así al mismo tiempo con gel. Ya no es de gel los vatos. ¿Sabías que estaba el 15 años y empezaban las rolas de la ronda Bogotá o así? Y nada más una mesa, una silla. Ya empezaban los dergados. Si has visto los bailes de los chambelanes en los 15 años colombianos. Si, güey. Si, güey. Como se coordinan todos los pinches chambelanes. Y luego con el bollo de mango aquí. Y empieza a llover. Y luego la quinceañera así. La cargan entre todos. Parece virgen de Guadalupe hecha en China, güey. Evento en la caja popular ahí, güey. Del mercado de Abasco. Que quieren que les den un préstamo de la caja popular. ¿Tú fuiste chambelán una vez? Es que... No, carnal. Yo nomás porque era el único vato, hermano. Yo tampoco iba a ser chambelán. Tú eras de ladito. Es lo que te veo. Yo tengo un resentimiento allá en el otro lado porque... De repente estaban todos los monosilos. Oye, que si quieres ir a chambelán. Si quieres ir del ballet. ¿Qué onda, mole? ¿Cómo estás? Así. No, te entiendo. En mi caso yo nomás fui porque era un solo salón. Y era el vato... Bueno, blanco. De uno... No, pues... No, no. No me acuerdo también de que fuera tan aspiracional para mí. Porque no había tantos salones. Por ejemplo, en una escuela donde había... Cinco grupos de tercero y secundaria. De treinta. Y creas que la morra escogió a cinco y uno cinco. Y pues si te dejaba fuera así, güey. Acá no había para dónde hacerse. O sea, de que era tú o chachi. Sí, güey. Yo o el intendente. El intendente, güey. De que eran los únicos que tenían cuerpío de seres humanos. Sí, sí. Mira. Tranquilo. Ey, ey. Tranquilo. Yo creo que... Es mi punto de vista. Creo que el vestido está con madre. Que hay personas que se dedican a esto. Pero cuando ya agregas un... No te estoy diciendo ni tigres regallos porque luego se los echan encima. Pero... América, chivas... Esto ya es pedo del papá. No es la morrilla. Claro. Porque la morrilla en quince años más... En una plática de Navidad va a decir... Papá. Puta madre. Yo por qué tenía que tener... Yo quería... Con uno blanco. Bien bonito. Con rosa. Como el de Rebelde. No trae a los pinches tigres de... Los que... Los de Guiñaco. O los de... Del... Del Chima Ruiz. O sea... Si volteas el vestido este... Dice Casartelli atrás. Dice Casartelli atrás. O sea... Roda Llega. Roda Llega. Uso Roda Gol. Roda Gol o Balbayano. Balbayano wey. Es una mamada carnal porque... Esto si ya es un indicador de que... En las mesas... Va a haber frijoles, charros, envaso de unicel. Pollo en achate. A medio empezar. Y que son mesas de esas que... Redondas. Que traen puro rayón. Hasta tallones de caca traen wey. Son de esas mesas redondas que si las estás moviendo como las patas se abren así. Exacto. Una se llega a caer. Cocas de vidrio. Cocas de vidrio. Ya cachondonas en la mesa. Solamente hay paloma y vampiro. Sabes que en cualquier momento va a llover una tecate roja. Sí. Y le va a abrir la ceja a alguien. Ah, bien. El que veas un vestido así con todo respeto que se merecen... Va a haber vergazos. Sí, sí, sí. Tú entras un quinceño y si veas la quinceña así dices... Ah, la verga si me voy antes. Sí. Pueden estar ofreciendo cortadillo o asado de puerco con arroz y frijolitos. Delicioso. Delicioso. No se dice que no, ¿verdad? Un pinche manjar. Pero estos los venden ahí en donde termina la cruz Pino Suárez con Colón, compadre. Ahí es donde está el puente del globo. Ahí están normalmente estos vestidos, carnal. Vayan a Valery vestidos de un amigo. Está bien chingón la mente en el centro. Guarda eso, guarda eso. Es que escuché ruido de sonar. Traes ahí la Willy. Acabo de comprar esto. Fuiste vacaciones. Ah, te mamaste. ¿Traes porte? Sí. ¿Traes porte a verme? Este se llama Dora la Exploradora. Con papeles y todo el pedo. Los papeles no los traigo. Pero mira. ¿Le quiero disparar a alguien? ¿Me quiero disparar yo? No jala. Ah, se lee la huella como... No pasa nada. Es que te mate. Oye, vamos con... Oye, ahí va. Si tu... Si tu papá te renta esto, mija, no te quiere al chile. Al chile. O sea, una Homer... Una Homer de limusina no te quiere, güey. No te quiere. O sea, quiere... Mira. Yo subí un tweet que me criticaron mucho. Yo no soy rico. Yo no tengo dinero. Pero si yo voy a rentarle a mi hija una limusina. Lo voy a decir. Esto es bajo mi responsabilidad. Para llevarla a un área fresa en Monterrey donde estamos, que es San Pedro. A que se dé cuenta con sus amigos. A cosas que no va a acceder en un futuro nunca. Solamente que las vea. Y después de dos horas regresar a la triste realidad. ¿Para qué hacemos ese daño? ¿Para qué hagan? Ya que lo pones así. Pues sí. O sea, tú sabes... Es como un safari, ¿no? Mejor que sea la vuelta en Aztlán. Es un safari. Date la vuelta en Aztlán. Ve al parque Pipo. Aparte en Aztlán está la gente a la que en verdad le va a dar envidia verte arriba a eso. Porque en otros lados tú pasas, tú vas en Lázaro Cárdenas, ves una de estas homers llena de niños y niñas y jamás te causa algo así de que qué chido la están pasando. Yo quiero estar ahí. No. No, dices tú. No quiero estar ahí, güey. No, es aspiracional, eh. Pero para ellos sí, güey. Los morros no sé qué tienen al chile que esto les gusta, carnal. Y ojo, es en todos los estratos, eh. No solo lo hace la clase jodida. ¿Los fresas lo hacen? Jodida. Claro, carnal, también. Ellos tal vez no terminan en Fashion Drive, güey. Pero sí, también se suben a limón. No, no, güey. Yo de morro, lo más fresa que era en mi época era que un amigo mío tenía un Jetta del año o un amigo de tu papá, un carro lujoso convertible. Entre eso estaba el Cirrus o el New York. Un Vectra, un Vectra. Un Vectra. Y te daban una... Iban por ti en un carro lujoso. Sí, como en la moda que el suegro presta el Roll Royce pirata que tiene, güey. Y ahí te vientas un pinche. ¿A qué te engañan, güey? Los homers fueron descontinuados. Normalmente son carcasa de homers y traen un trailer diesel. Hace dos años era el 301, o era el Ruta Playa, güey. Pero los aclimatan, te los pimpean. Y lo que hacen, fíjate, ahora que mencionabas a los quinceañeros ahí, panochones, riquillos, fresillas. Las mamás les mandan a hacer un video, güey. Un video, pero muy producido. Y haz de cuenta que ahí están los Antis, el Ike, el Juampi. Con rolas de Rob Studer. Sí, güey, pero les producen un super videazo, dron y la verga, güey. Son tres horas de video. Los llevan al parque Rufino Tamayo y se presentan cada uno. Ey, soy Max. ¿Cómo estás, Max? Sí, güey. De pronto tienen unas transiciones de que dices tú, ah, la verga, vato. Si esto ve la luz, güey. Si esto, sí, sí. El director de la empresa. Sí, 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 güey. Que a la madre, güey. Hola, soy Max. Y gracias a mi padre, que es director de esta empresa. No, y les meten la verga de 45 mil masivo el video, güey. Y la señora lo paga y es el recuerdo que tienen. Y lo grabaron con dos iPhones. Y luego ya se van a Casino del Valle, ahí en Gómez Morín. Ajá. A ver, es que está chida esa. Sí, 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 güey. O al Casino Monterrey, ¿no? Yo no soy parte. Casino Monterrey también, sí, güey. Pero son más así de hacer el evento en los clubes de los cuales son socios ellos. Que en el palestino libanés. Ahí te veo y la chingada. Y luego pasan en el proyector fotos de los amigos y tú estás como tío ahí en la velquina. Y lo más oye. ¡Ay! ¡La Lupe! ¡Ay! ¡Malo! Sí. ¡Ay! Lo siento desgraciadamente. Y lo rip. ¡No, no! Así, Luis. Y lo nomás dice así. ¡97, 2011! Sí. Sí, es toda una... A ver, es todo un ritual el 15 años. La parte en la que pasa en el video, güey, de la quinceañera, carnal. Normalmente hay una pantalla en donde reproducen gente agradeciéndole, güey. Y se vuelve incómodo, güey. Yo te voy a decir algo. Esto lo están haciendo ahorita. Que no te han tocado. Eh, Adrián, mándame un saludo para una quinceañera. Sí, sí, sí. También, no se engañen. No se engañen. O sea... Pues, o sea... Es también el levantarte el culo y de que... Mira, me mandó el Jessy Palacios, me mandó saludos. Sí, o sea... El Jessy Palacios, güey. Hasta todavía en el video ves que la persona que está mandando... ¿Cómo se llama? Sí. ¿Qué quieres que haga, güey? ¿Quién era? Sí. Un saludo para Lopita. Sí, o sea, no está chido cuando se ve así, ¿verdad? Pero... A mí me pasó, carnal. Acá en el sur. Acá en el sur. La verga ya lloví. La verga ya lloví. Así. Un chiquito krakenzote así. A mí me pasó algo en un 15 años y fue famoso en el sur acá. Acá en el sur, carnal, en country, en el tío de la silla. Eran muy comunes los pinches 15 años, güey. En todas partes al Chile. Guadalupe Ranch. Pero... Una vez una chava que hizo un 15 años, que ya sus 15 años estaba muy bien la chava, la neta. Tenía buen cuerpo. Tenía buen cuerpo. Yo estaba morrillo, puedo decirlo, güey. O sea, ahorita... No estoy juzgándola desde ahorita. Si no, yo desde morro ya todos decíamos, eh, güey. Qué buen cuerpo. Se pasó de verga. Esta morra ya está bien buena. Ya te estabas puñeteando. No necesariamente con ella, sino... O sea, ya era una época en donde tenía muy despierta la hormona. El punto es que de pronto en el 15 años todo jiji, jaja. Y de pronto vas. Video. Video, ya sabes. Este video de compilación de imágenes y del 15 años. Oye, pues empiezan a pasar por las pinches fotos y videos en la alberca de la morra, güey. Y nomás se escuchan. Sí, sí, sí. O sea, saliendo del alberca y todo el pedo y todo. Nomás se puso una incomodidad. Nomás se escuchaba. Sí, 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 güey. Pero era así de que... ¡Ah! Un tío. ¡Ah! ¡No! Sí, güey. Se volvió una situación así de que... Y pues la... Es inmadura, güey. Ya sabes que... Y sí. Como que fueron unos... Unos 10 minutitos. No se acababa el video y lo agarré. Estaba allá saliendo. Parecía Bey Watch y la verga y... Pues imagínate una jaburía de puro morro hormonal, güey. No, estás echándole un pinche... Creo que varios fueron al baño. Sí. Así es. De banda que... Tú sabes que era época de masturbines, güey. De que estabas en casa de tu primo de 5 minutos cada quien o qué. Compadre, estás cagando. Te estás saliendo agua del culo. O el que te prestaba la compu y decías tú veéntete 5 y yo 5. Y ya nomás dejabas. Te voy a contar algo así que también a mí lo que no me gusta a los 15 años. Yo estaba en una escuela muy buena. En la secundaria. Pero... Muchos eran hijos de gente que trabajaban para una empresa. No decía el nombre porque luego lo van a sacar de chingada. Pero los que saben dónde estuve. Entonces tenían un club. Que era un club. Que ya no existe. De los empleados de la empresa. Pero no era un club fresa. Un club de leones. Sí, pero era el club de leones. Pero era como... Entonces había unas palapas en ese club. Y los pinches que hice yo... Mi juventud era que... Todos estaban esperando que alguien dijera en el escena. O en el palestino unibanés. Todo siempre es palapa 5 de este club. El pedo es que... Está de la verga en los 15 años porque empiezan las comparativas. Por eso hay chavillas que se trauman, güey. Sí, es lo que te digo, güey. Porque ahí me tocaba una morra. Los esperan en el club de leones. Y llega así... Te pases. Vienes entrando y te dan un termo. Fotoportunities. Pues sí. Estás tomando el foto y luego el pinche ar. Bueno, eso entonces no existía. Fuentes de leche materna. Y de repente a la otra semana... Chachita Rodríguez, una que está delante de ti. Es de invitación. Ya cuando la invitación no es de sobre. Que no se abre. Que tiene un listón. Que nomás es una carta... Viene Mario Bros. Y dice... Te invito a mis 15 años. Y dice... Portal del Norte. Quinta Portal del Norte. O que dicen... Salón... Antiguo Salón de Ingenieros del Telefono. Vamos a llamarlos del... Del teléfono de México. Antiguo Salón del Teléfono de México. Ya cuando dice Quinta La Preciosa en San Roque... En San Roque ya va liste verga. Ya va liste verga. Que le tienen que poner cartulinas fosfo para que sepas dónde llegar. Esos 15 años de pobreza absoluta. Que te empiezan a engañar y luego... Nancy y una flecha así de que... 15 de la Nancy. 15 de la Nancy. Quinta La Preciosa. Y llegas... Y estuviste en un 15 años donde fue en la escena donde estuvo el DJ del... DJ Juanito de D-89. Y de repente llegas acá... Cintas Esquivel. Cintas Esquivel. Y no hay comida. Es Chili Dogs. Pero los papás es lo que pudieron. Eh, pero vale, vale. Vale. Y nomás se escucha... Está enojante porque la gente es mierda. Los chavitos son miedos de que... Pinche que hicieras perro. Nomás se escuchó un comentario. Pero se escuchó cuando hicieron el... Hicieron... Es que estaba todo. La maquinita es una escena y no deja de bailar tu... Pinche que hicieras perro. Pum. Todo lo que lo diga tú lo puedes bailar. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue hijo de su puta madre? No, eh. No quiero sobar. Yo sé que estás pellizcando y no quiero ser el que soba aquí y que se vea forzado. Pero hay a veces esos 15 años tan... El triple de divertidos que estas mamás que a veces intenta la banda de... No, 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 no. No hay forma de sobar. No hay forma de sobar. Simplemente están de la verga estos eventos. No, no quiero. ¿Cómo decir? No, al Chile sí están chidos. Como si se hace buena camaradería, güey. Sobre todo estos 15 años son más familiares, carnal. Porque también hay gente que las huele y no se quiere someter a esos juicios de... De otros pinches güeyes que piensan que porque una fiesta te va a definir. No. Y sí. La neta ahí es lo que indica si tienes lana o no. Sí. Vamos con esta. Empiezan las fotografías. Y te digo, nosotros nos toca mucho que ahorita en esta época es llevar a las chavitas al área fresa. Que se tomen... Hay una... Aquí en Monterrey, en San Pedro, se llama La Rotonda de las Quinceañeras porque... Ahí están siempre. Pero yo creo que también los fotógrafos, hijos de su puta madre, se van muy a la fácil, güey. Investígale, escárbale, prodúcele. Estos putos nada más piensan que porque se acuestan y la toman de lado, güey, ya te van a cobrar 17 mil el paquete de 12 fotos. Vete a la verga, compadre. Y me vale verga si en tu Instagram está Aesthetic y que diga fotógrafo. Tomaste un curso, hijo de la verga, y nomás les va a explicar una Polaroid más rápido que otros. Sí. No te convierte en un fotógrafo profesional eso. Hay banda que sí, el chile se compre estas ideas. Que si es el mejor, traes buena cámara. Sí, pero... Don Gustavo, eso es que todavía te toma la foto y anda en saco el señor. Y un chile en 38 grados. Te dice... Póngase ahí, mija. Al lado de la fuente, a la pinche fuente. Te voy a dar tips para tomar buenas fotos y lo único que te dice es agáchate. Sí. Agáchate. ¿Qué es eso, güey? Es el vato que te llega así de que, mira, este es mi trabajo. Te puedo tomar unas fotos. Aléjate de mí, güey. Aléjate de mí. Aléjate de mí. Aléjate de mí. Aléjate de la verga. Te falta corrección de color. Pues soy moreno, no puedo hacer nada. Correctame el color. No puedo hacer nada. Puedes recorregirme el color del mojón que me va a vendar ahorita. Es bicolor, compadre. De verdad. Llegas a... Vuelvo a lo mismo. No me... Chinguenme. Chinguenme. No hay pedo, pero lo tengo que decir. Si yo no tengo lana, yo no... Yo le digo a mi hija, eh, que te tomen ahí. Para el centro comercial. No conoces ni una de estas pinches tiendas, güey. Les gustan los lugares raros, güey. Sí. Esa es de fundidora, eh. Sí. Es un pinche vagón que esté en fundidora. A veces van ahí afuera del Pilos Bar, afuera del Guateque, güey. O sea, el chiste es que se vea original. Que se pone afuera del bar, el Betos Bar. Está raro, carnal. Eso ya también es mucho de las niñas y cuáles son sus motivaciones, carnal. O sea, antes a mí me tocaba que en los épocos que yo estaba morro que hacían un video, que la morra era una película, güey. Y la morra como que se robaba algo y luego se subía un carro, un sketch, y luego traía un portafolio y llegaba en un convertible, un Mazda. El traer un Mazda convertible no te hace... O sea, llégame en un pinche Ferrari para que me impresiones. No, un Mazda no. Sí, sí. No, no un Mazda. Te digo, pero hay para todos. Pero llega en el Mazda y se baja el amor y... Get on your feet. La seguridad, la seguridad. Son los güeyes que no te dejan pasar. Yo sí era, carnal, mucho de ir a 15 años de colado. Yo sí era porque era de que, eh, güey. Llega un camarada. Yo tenía unas hamburguesas. Y llega un camarada. ¡Eh! Traje cruzado. Es que antes era cruzado. Que parecías clavillazo porque te quedaba en vanguardia de tu papá. ¡Eh! ¡No, de la verga! Sí, sí, traje. O sea, 15 años de Lili. Y sí te conoce, güey. Es de tercero B, güey. Sí te conoce. Y llegaba así. ¿Qué onda, Lili? ¿Quién eres? ¡Ah, la verga! Pero eso me cagaba cuando la quinceañera, en lugar de estarse la pasando chida, se la pasaba en la puerta. Sí. Estas pinches quinceañeras chinguen a su madre de cada que respiren, güey. No, no le conozco. Los que están, que te gustan y que te importan van a estar en la pista bailando contigo, güey. Y si estás ahí todo a cagapalo de, tú no, tú sí, vete a la verga. Sí. Ese no es un quinceaños chido, güey. No hay armonía en un quinceaños así, compadre. Te metieras. Y colarse es esa adrenalina. Y ponías a prueba también tus recursos de negociación sociales con el pinche cadenero. ¿Te acuerdas? Sí, güey. ¿Te acuerdas que las invitaciones eran a veces bien elaboradas? De que parecía una pecera con pinches... Con pececitos. Sí, con pececitos. A veces era algo bien pinche loco, güey. Pero si no la llevabas, el de la entrada no te dejaba pasar, güey. Llegabas y luego, ¿cómo que doce, güey? Si las invitaciones se hicieron de dos. ¿Quién le puso un uno? Ahí le puso un uno. Vengo yo al Chimi, Chirrín, Juanito, el güey de allá atrás, el que no trae zapatos, también viene con nosotros. No puede traer sin zapatos. ¿No puede traer descalzo? Yo creo también que entre más se corría el rumor de que no iban a dejar pasar, más la banda iba, güey. ¿Te acuerdas que se repartía el rumor de que se van a poner bien ojetes en el 15 años de la Nancy? Los del Excelsior quieren ir, güey. Los del Regio. Tú dale, dale, güey. Hasta los del Chepe Vera van a venir, güey. ¿Sabes qué era la mamada cuando estás en la secundaria y te dicen? Eh, güey, la Nancy cumpleaños. ¿Va a ir límite? ¿Va a ir límite? Y los varones de Apodaca. Sí, sí, sí. Porque dicen que su mamá trabaja en Apodaca Music. Sí, no sé, no, güey. Pero la última muñeca la va a cantar. Eh, va a ir límite, güey. Pero Alicia Villarreal nomás canta, ay, papacito. Y como nomás le pagaron 15 mil, ay, papacito. Se toca y se pela la verdad, güey. 15 bolas. Ay, papacito, 15 bonos. Yo te cobro 200 y tienes 10 bolas, güey. Y DJ Kang, que salía con los cumbia kings, pero luego lo cobría. Y luego DJ cobra, pero muy caro. Saludos a mi compadre DJ cobra. No, sí está. Es un negociazo, cabrón. Eso de animar. Es un showsazo, güey. Trae vatos cantando. Ah, güey. Vatos que son de aquí, güey, y cantan como... O sea, hablan como si fueran puertorriqueños. O sea, ellos siguen cantando y terminan de cantar y siguen hablando como puertorriqueños. No, no, no. Antes que te jodaca, güey. Está la verdad. Y lo que sí he escuchado es que ya, si no hay reggaetón en los 15 años... Si Bad Bunny no suena en un 15 años, no es... En estos tiempos no es 15 años, cabrón. Yeah, yeah, yeah. A mí me tocó todavía los 15 años que eran más de cumbia, güey. Sí. Porque yo soy de los noventas y era... De repente era de que está la maquinita sana y todo lo que piden a la peli. Y lo pum. El tiempo pasa y todo. Ah. El pedo es que todos cerraron a su pareja y ahí está la mole. Solo, güey. Carnal. Solo, güey. Sin... Te voy a contar una historia, rápida. Todo es para que hoy puedas estar acompañado de la gente que te quiere. Claro. Tenía yo 15 años. Voy a un 15 años. Muy emocionado. Mi papá me compró un pantalón en JCPenney. Antes de que lo quitaran de aquí de Monterrey. De San Agustín. De San Agustín, güey. Sí. Y una camisa Cherokee. Me acuerdo de una playera Cherokee de Lineas. Me hacía haberme más gordo. Yo utilizaba lentes. En ese tiempo yo me compré unos lentes como de Horace Grant. Los que saben de ese... Si lo puedes poner, Lalo. Era un basquetbolista que usaba lentes de basquetbol. Sí, sí, sí. Yo traía de mamón esos lentes. Tipo gogles. Un gogles que me veaba todo puñetas con unos pinches gogles. Sí, seguramente. Entonces mi papá me dice, eh, mi hijo, llévese unos Armani que yo tengo. Le digo, pero no veo, güey. Tengo mi pie, güey. Póntelos y yo veía borroso, güey. Me los puse y pinches lentes Armani, pero lo más de mamón porque no veía. Y no veía. Yo veía borroso. Entonces de repente la mole empezó. Sí, güey. De esos, o sea, eran de contacto o lentes oscuros. No, de estos, así, de estos, así. Así me puse unos sin puro, puro puto cristal. Ya, ya, ya. Y yo veía de la verga, güey. O sea, si ya con mi pie y con los lentes de mi jefe veía, ya no veía, güey. O sea, ya yo veía puntos negros. Entonces llego al baile, veo que todos mis amigos, yo lo veía borroso. No sé si platicé con mis amigos o con otras personas, pero ellos me decían que eran mis amigos. Pero no veía eso, güey. No veía, veía borroso. Y de repente veo borroso, así de que, pues algo así amplio, pero blanco. Y era una, me habló como un voz de mujer, me dice, baila, ¿quieres bailar? Le digo, ¿quieres bailar tú? No sé si seas una lavadora, qué seas, pero entonces te va muy bien. Y me dice, sí. Empiezas a bailar. Sí, en su mano. Entonces sale una cumbia y yo meto, cuando tú bailas cumbia agarras mano y metes mano cintura. Y empiezas a ver que no hay cintura, güey. Empiezas a ver que, empiezas a toquetear y dices tú, a ver, lonja, a la verga. O sea, nunca hubo el arco. No hay la curvatura donde delimitas las áreas. Espalda, joroba. Sí. Y yo a la verga, güey. Y veía raro, güey. Y empecé a bailar. Y nomás, cuando pasaba cerca de mis caballos, decía, te pasaste, verga. Y seguía bailándolo. Al chile, güey, no tienes amor propio. Y así, güey, yo, pues, ¿qué me dicen, güey? Al otro día yo, todos, no, yo te voy bailando y se puso bien pedo y la verga. Y les digo, eh, güey, ¿cómo? Yo al chile no veo, güey, ¿cómo está la morra con la que estaba bailando? Y todo, o sea, silencio. Todos de que, no, bien. Líganme, putos. Bien, güey, bien. Díganme, güey. No había celulares, güey. Me dicen... Fueron a revelar las fotos y dice, mira con lo que bailaste. Era... Hace cuenta que era un tambo de basura de un parque de diversiones. Pero pinche mole. Con la cabeza de... No era de quinceañera, iba de blanco. No, no, no. Pero está bien, carnal, está bien. Era rominita, una de tercero C. Así es como te curtes. O sea, me recordaste mucho la historia de Marta, güey, que... Y todos dijeron, mira los dos menos populares bailando. Ah, la verga. Pero, eh, hermano, hoy eres el más popular de tu generación. No sé si tengas un compañero que sea más famoso que tú, güey. O sea... Por tu camarada que... Que inventó... El foco. Inventó el vato los tenis para perros, pero... No ha leído tan bien. Oye... La historia de Marta te la conté. Es una morra que en la escuela no tenía ni brazos ni piernas. No seas la morra. Te lo juro, te lo juro. Te lo juro. Cuéntala, güey, cuéntala. La quiero escuchar. Siempre estuve. Yo te he dicho en qué escuela estuve, cabrón. Esta morra no tenía ni brazos ni piernas. Y, pues, era tipo Nick Bigishik. El... Y en la fiesta de... No era quinceaños, pero... Tenía todas las vibras de quinceaños. Era la fiesta de graduación. De sexto de primaria. Y... Estaba ahí sentada. Pues, ella en un... O sea, no sentada. No. Postrada. Postrada. Pero era parte de... En una silla de ruedas. Se movía en una silla de ruedas. Y estaba... Digamos, ahí. En la silla, güey. Y que... ¿Me permites una pieza o ya te las quitaron? Pues, yo siempre tú... ¿Sabes? ¿Me permites una pieza dental? No sé cuál, güey. Creo que ya te he pedido varias. No, ya. Déjate, mamá. Esto es serio. Y tú sabes cómo he sido siempre, carnal. La neta, seré una mierda de persona. Pero cuando veo que alguien no se puede valer por sí solo... Le echo la mano. Le echo la mano. Ok. Y en ese caso, necesitaba dos piernas y dos brazos. Pero yo nomás le eché. ¿Y estaba ahí la chavita? Estaba Marta. Y yo, con mi grupo de amigos, me decían... No en mal pedo, eh, güey. Mis compas no me decían de qué, güey. Saca la bailada, Adrián. Tú sí te atreves. Pero no era de te atreves de mala onda, sino de qué, güey. Tú sí le dices, güey. Y ella sí te tiene... Confianza. Siempre la trate bien, güey. Y fuimos a bailar y me acordé porque bailamos esa, la de... El tiempo, pá. Y ahí la tenía yo cargada. Obviamente, pues, sentía las miradas, güey. Y todos viéndome cargar. Ah, ¿la cargaste? Sí, pues, claro, güey. Como vergas vas a bailar, sí. Entonces, yo traía... ¡Ay, qué pesada! ¿Qué te gusta? 25. ¿Mojada? 30 kilos mojada, yo creo, carnal. Y bailando con ella. Pero el peor es que en la parte de cuando empieza a hablar rápido la rola de que... Quisiera volver a Marte. O sea, la venté y Marte empezó a convulsionar, güey. Y dio vueltas. Y yo, ¿cómo salgo de esto? Y yo, sola, sola, sola. No, 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 no. 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 No hagan clic. No hagan clic. No hagan clic. Oh, bebé, güey, yo estaba claro. Eran todas esas rolas que antes del reyeto nos tocaran, cabrón. Lo factorío, güey. Ya, ya acabamos. Sí. Sí. Pero, güey. No se puede ofender la comunidad de gente que es así, nomás. Que hay cuatro güeyes en el mundo sin ser. No, no creo que no me lo voy, güey. Bueno, ahí está la flor. Sí, sí. La flor ese de... Que de repente baja, baja. ¿Puede ser el papá o puede ser el chamelán que va bajando la escalera de caracol? ¿Sabes qué está en el ojete eso cuando todas las miradas están en la escalera? Antes eran escaleras de caracol. Sí, porque toda la fuerza va de la envidia de las demás personas a que te falle un muelle. Sí. Te falle la corba derecha. Sí. Y es decir, que se caiga, que se caiga, que se caiga. Claro. Ergase. Ya viene Martita. Te están haciendo ojo, güey. Y nomás se ve donde cae en la mesa de Mart... De la otra... ¿Cómo se llama la chavita? De la Marta. De la Marta. De la Marta. Levanten a Marta. Bandío lo decía con una observación importante. Clínica. Los morros de 14, 13, 15 años, aconsejados por el papá, tienen este tipo de detalles con las morras muy señoriales, güey. Uno de esos es darle una flor, güey, a la que te guste en el 15 años, cabrón. Y ahí vas y le das la flor y luego esperas que ella te dé la suya. Y le dices, papá, tú que eres un hombre en la extensión de la palabra, ¿sí? Tú vas y deja la flor y tú esperas. A cambio lo mismo. Su flor. Su néctar. Su nécter. Su néctar. Papá. ¿Qué tipo de cosas recuerdas que hacías de señorcito, hermano? Es que me voy a decir que le dices al jefe, papá. ¿Tú esto lo hacías con mi mamá? Sí, mi hijo. ¿Siempre le diste una flor? Siempre que éramos novios una flor. He metido dos, tres mergazos, pero la flor siempre limpia y olvida. Ah, güey. Sí, son detalles muy... Le dejaba la cara de flor. Y es bonita esa época, porque si la conservas ya de grande, creo que a las mujeres sí les gusta, carnal. Sí. Hay que regalar flores. Sacarla de nada. Sacarla de nada. Pasar por ella, carnal. O sea, todas esas cosas que medio se han perdido, güey. Sacas a bailar a la chica y de repente sale Luis Padilla de la firma. El pantero. Ese alguien. Sí, güey. ¿Qué te halló de tu pasado? Ese güey debe ser el vanto que más canto en 15 años. Y le ha de ir con madre en 15 años. Le va muy bien. Le mando un saludo a Luis Padilla que lo admiro, lo vi en el evento de firma. Es una verga. Es una verga para escribir y para cantar. ¿Cómo escribe? No, no, no. O sea, no, no. No, pendejo. No, no. Me refiero a que escribe con madre. O sea, de que su estilo, pendejo. Bien, verga. No estás mamando la verga, eh. No estás mamando la verga. Eh, se batea. No estás mamando la verga. No, güey, qué buen. No. La verdad es la verga. Yo no quiero un chingo ese dato porque sus rolas fue con las primeras rolas que yo me enamoré, güey. La llamada. La llamada. La mamada. Y ojalá. 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 Que te vaya de la verga. Sí, güey. Que sientas como el mío. Que te quedes sin frenos y cagas en el Santa Catarina. Te saquen con las quijadas de la vida. Jolo, verga. No, no, no. La neta es que eso de cantar en 15 años es un negociazo porque aparte así se llenaban, güey. Sí, güey. Lo que sí te alarga es cuando de pronto tu vals es la reta porque te estás celebrando en el castillo de Benz. Sí, güey. Y es el contrato. Dice, chavala, nada más te permite bailar la reta de bals. Estaría con madre, ¿verdad? Por 18, 500. Madre. Se abraza al señor. Ok, le ha ido bien con los eventos, con los salones. Claro. Es que no le ha ido bien. Es que es un dinero. No solo en el castillo, sino es un dinero. Hace un 15 años. No, es que desde el vestido, desde el pastel. Oye, a mí me da risa. Te digo, con los grupos, güey. Sabías que no te podías colar ni pasarte de verga cuando... Grupo. Va a estar Bronco. Va a estar La Mafia. La Banda Arrolladora. Y... Tres grupos, así dices. Sabes que es el 15 años de la mallita zambada, güey. Sí, güey. Sí, o sea. Y el duelo. El duelo. Sí, así ya. Ya que te digan... Compade, tú te pasas de verga en ese 15 años y te venden te recomiendo de los peces de afuera. Pero esos 15 años se vuelven más... Como hay tantos compromisos del papá, compade. Parecen hasta bodas a veces, güey. Y no está chido. Sí, de que... El 15 años bueno es cuando Memito Millonario está sin camisa. Todo sudado, haciendo el gusano, güey. Dejando mugre de su ombligo en la pista y comandando un... ¡Eh! 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 Ese es un buen 15 años. Ese es un buen 15 años. Ese es un buen 15 años. El que esté Memito Millonario con la tornamesa. ¡Ah! ¡Qué laverga! Este con la tornamesa apagada y haciendo un desmadre. Entonces, ¡eh, compadre! No está ni conectada la tornamesa, güey. Es que ese vato... Pero el vato sí, la verdad. Le mandamos un saludo a Memito Millonario. Es una verga el vato para animar, güey. La verga del hombre. Pero ya le están saliendo un bigotito. Ya tiene llena suave. Obviamente, ya el video de donde está bailando en el balneario ya no alcanza. Ya perdió. Ya tienes que hacer algo nuevo. Sí. Y lo está haciendo. Y lo está haciendo. Muy bien. Muy bien. Cuando van payasos a tu 15 años, ¿sabes que también está barata la fiesta? ¿Sabes que pudiste haber cerrado mejor tu calle? Sí. Una jueza de barrio. O dale lo que... Los 3,500... Los 3,500 dólares a tu hija. ¿Para qué sí? Mira, estos a veces no les tienen que pagar. Con los celulares que se van a robar en 15 años, basta. Con eso basta. Con eso basta. Dos Pantex y un iPhone 14. Cuties demasiado dañado por la calidad tan de la verga del maquillaje que utilizan. Que es de manteca de lomo de ñu. Y te dicen que saben de clown. Sí. No saben ni qué es clown. Compadre, no sabes de qué chingado... No saben inglés, güey. Y están estos tostos, güey. Es que no quiero que lo tomen a mal. Pero cuando yo estaba morro, parte importante, un 75% de los baleteros les encantaba la ñonga. Con todo respeto. Salvo Mike Salazar. Sí. Que ya está casado. Dani... ¿Cómo se llamaba el de Quality? Daniel... Dani Quality que pasa el tiempo, pero por él no. Dorian Gray. Haz de cuenta que por él no. Ese güey... Con este güey no. Daniel era como Dorian Gray. Le chupaba la energía a los morrillos. Los hacía viejos. Sí. Y él se... Se ve más joven. Pero porque baila, güey. Sí. La neta es que es un ejercicio, carnal. Passion Girl. Passion Girl. Está bien, bien loco. Como... Y sigue siendo, güey. Lo recordamos con Drago. Le mandamos un fuerte abrazo. Sigue con vida, ¿no? Sí, sigue con vida. Sigue con vida. Está bien. Es increíble cómo los baleteros atraen tanto a las mujeres, carnal. Sí. Es... Yo creo que la forma de bailar. Sí. Yo acabo de ir a un 15 años hace poco con mi señora. Muy bonito 15 años. ¿Cómo te sentiste en los 15 años? ¿Cómo vivir un 15 años de año, señor? Pues sí fue algo de que, a ver, voy a reconectar con todo lo que aquí pasa. Pero me gustó mucho el ambiente, la música también. Y los baleteros se aventaron un show, carnal. Parece que se habían metido en ketamina, güey, porque no paraban de bailar, carnal. O sea, yo estaba en la sopa de brócoli. ¡Ta, ta, ta! ¡Ta, ta, ta! ¡Ya, cha! ¿Buy, guay? Como bien coordinado. Ya, está. En media hora se van a calmar. Dos horas, güey. Dos horas. Y tenían otros 3-15 años... No, no. Ya, 200 años. Parecían kenianos allá arriba, güey, correteando un maratón, cabrón. Porque a su perra madre y una coordinación y un vato pelo largo, güey. Hasta... Que según él dice que tiene 15, pero tenía que haber 37. Hasta el moreno se veía guapo, carnal. Ay, chido. Bailando así. Qué chingón. Que te digo, una chulada, en serio, la coordinación. Y sobre todo eso, el trabajo en equipo, carnal. Porque para repartir la piña como dueño de estos baletos, es bien difícil esconderles que tú te estás ganando 20 mil y no más 600 pesos darles. Son 600 de ellos. Tienes que, a Dani la caja lo tienes que motivar con otras cosas. Ah, huevo. Le das cuadro, porque de los 20 mil que yo cobré. No te va a tocar nada. No te va a tocar más que 250. 600 bolas, es lo que te vas a ir en camión. Y Uber. Y el ego de las chavas que estuvieron gritando tu nombre. Y regresar a la caja, al cajón, y que le cierren y te lleven a tu casa. Es correcto. Es correcto. Estos güeyes entraban después del balso. Sí, sí, sí. Con el papá o con el chamelán. Es que ya no sé si se usa así como ese bandido. Había un, había como que era como, digo, un ritual de que baja la quinceañera, baja con los, 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 los chamelanes. Que antes había, muy antiguo, era los chamelanes vestidos como cadetes, güey. Pero delinares, traían una fusca aquí, güey. Y traían una cordeo, no. Los cadetes, pero ahorita no. Bájalo, no, 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 no. El traje no te queda, güey. Sí. ¿Cómo que no me queda? Mira que sí me queda, compadre. No traes camisa, güey. He conocido a varios Gios en los festivales. A veces me encuentro a ellos que es cuando agarran chamba así con una marca de cigarros. De que, güey, qué triste, hermano. Ya, güey, 45 años, güey. Lo güey nomás porque traen ojo de color, güey, pero así todos chichones. A la mole, güey. No, pero no eres Gio, güey, no mames. Yo soy Gio. Es Gio, es como un edecar en vato. Es de que, no, pero todavía me salen jalecitos. No, pero los pagan al corte, güey. Sí, no. Estaba, jugo, acumulo. Cuatro ventitos. Cuatro ventitos y me traje cuatro bolas. Con cel, de vez en cuando hice cuerdas. Me agarré en Palacio de Guerrón un señor y me lo estoy cogiendo. Sí, güey, también, también. Ah, está en este. Ah, ya lo vimos. Este es el que sigue. Cuando va. El video. Cuando va algún invitado de especial. Eso sí es muy mamador. En mis tiempos había un reality en MTV que te hacía. Pero era gente fresa, güey. Sweet 16. Sweet 16. Porque en Estados Unidos son los 16, güey, no los 15. Sí, es cierto. Pero de hijas de Kendrick Lamarck y la hija de, no sé, de, miren, pero estaba bien cabrón porque era muy aspiracional, güey. Sí. De repente. Ladies and gentlemen. Con ustedes, Fat Joe. Y la gala. Y luego acá, güey. Tú te ibas por eso en TV y tú luego ya se encablé. Acá. Y llega. Señores y señoras, con ustedes. Paco Barroso. Güey, me ríes. No, no. No, no. Está en verga, güey. La tarjeta roja. Voy a sacar. Voy a sacar. Rójate la boya de cartón. No, 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 no. Y ahora, para ustedes, gente. Pini Ramones. Mira, y está raro Está raro en Estados Unidos Pero a ver, no quiero Porque le va a llegar el clip Que si sería así muy, de que a la verga Si se mamaron, o sea Es que vamos a rastrar No te puedo decir, güey, a mí me invitan A 15 años, o sea, yo soy Sería un mal regalo Llevar a Adrián Marcelo Esa figura naca, yo aquí ya soy yo Regalos, güey, cuando estén acá, te lo ves Imagínate qué tal Macquarro está el pedo, güey Yo cobre dos, pero de qué Marquitos y acá, batelo For the first time Solamente te quiero decir Que Feliz cumpleaños, güey, te quiero mucho Y que te la pases súper padre Termina, fíjate, mi dignidad, güey 35 años, 125 kilos Vestido de niño, del The Up Entregando un regalo, sal, güey, la señora No te completo los dos, te voy a dar 1,980 Échame 300 al DJ Me quedaban 680, güey, 600 pesos Digo, 1,600 500 de gasolina al carro 500 de la grapa 600 que me sobraban 2 tacos de Tony Con Con deshebrada y de vapor Necesito un clonazepam Después de esto, güey Y egresé a la casa solamente con 200 Sí, pues para Para crean que cuesta Convertirse en uno de los Mejores comediantes Hablo por Iván En Chile Pero en Estados Unidos Está raro que sean Sweet Sixteen Deberían más que atrasarse El 15 años A adelantarlo Porque Buen punto Debería ser Sweet Fourteen Porque están a punto A secundar A tu niño Sweet Tense Sweet Tense Has de un Sweet Nine Pero cuando dicen Viene El segunda voz De los Cumbia Kings Que ya no son de Viquintanilla Son de Cruz Martínez Es Peewee Pero con W y Vieres Y con Pewee Pewee Es un vato de Scooby Que lo imita Y ahí Por ejemplo El Mocos Que en paz descanse Te podía caer a uno de esos Kevin Show Kevin Show Brincos Dieras En su momento Me imagino Cayó 15 años Y su viral A huevos Si pudo Yo hice 15 años Cuando te estaban acabando Bando un mes ¿Cuánto te gusta Que se haya metido De lana Y entregar regalos No ¿Cocolo cuánto se metió? ¿De lana? No Estamos hablando de chicos Que hacían 15 años Aquí en el Terreno Y siguen metiéndose de lana Porque baila muy bonito Hermoso La comida Para esto tienes que decir Esta Es Suprema de ave Suprema de ave Que le llaman así Para que No poner Pechuga de pollo Es puré Mantequilloso Con pedacitos de jamón Y arriba Este pasto verde Que es como perejil Perejil No sabía nada Pasta de tornillos Y pedazos de jamón Entre más grande El pedazo más pobre El 15 años Qué rico Por cierto Trae achote O es pipián Puede ser también Una salsa de naranja Pitera O puede ser una salsa El primo Y te estás pendejeando A todos De postre Tienes un volcán De chocolate Volcán de chocolate O puede ser una bola de nieve Con un chingo de líneas Así de cajeta Nieve amarilla No es nieve de Es de la blanca O sea es nieve de vainilla De la que es consaborizante Que también es buenísima Buenísima Y luego también está ¿De entrada qué? ¿Cremita de qué? Es de brócoli Es de brócoli No le busques O de papa ¿De la Campbell? Sí Puede ser una sopa De champiñones Y ya carnal Con eso tiene Tiene que haber también Así en la entrada Unas galletas Ritz Con un paté Y crema Filadelfia Mermeladitas Y mermelada De tamarindo Con chile Pan con queso Filadelfia Que es muy naco Y no es cosa de naco Pero que ya Te hayas mamado De perdido Medio pan con mantequilla Sí O sea si A la mole lo llegas a ver Así en un 15 años Y ya te has cuento Que te comiste el pan Vea güey Te has un chingo De miruzas así Y se ven así En tu plato Abiertas las mantequillas Es la imperial Te la pelas a un chingo Y que viene así Como una florecita Sí, sí, sí La chopeas así No, no hombre carnal El que te estén llevando Cocas En el 15 años Paloma Paloma Los morritos Se supone que no pueden tomar Pero siempre están Estos vergueros Promiscuos Adelantados Que se llevan una pachita Y terminan vomitando Este platillo Lo terminan vomitando Afuera O en el baño O en la masiva La gresca masiva Dependiendo O en el distrito Es cierto Ya cuando ves a A Juanito A Charito Le decían el charrito Porque se parió El charrito arellano Sin camisa el vato Porque le dio Un trago a un bacardí Es que 15 años el niño alterado Y agarrándose a vergazos Con uno de Valet parking También Dame mi carro No manejas Puñete Gaste en camión Puñeta Luego eran los primeros Yo no A mi no me tocó Pero los primeros Fajecillos de la banda Eran ahí Fajar Fajar era Era muy de Exacto De irse al bañito Tal vez Echar un O afuera Bien curioso Porque de pronto Ves Sales Y ves que tu Que wey Se andió Se andió Se andió Ya dijimos Lo del tío Que se está fumando No cuéntalo Es una amada wey Hay 15 años Donde de pronto Sales Y ves que Tu tío El viudo Se está fumando Un cigarro Malboro rojo Con una amiga La que diseñaba Una dama Con una dama 16-7 El amor Tú nomás Así de que Tío Véngase pa'ca Esas de que Tal tío Hacía No sé si Hacía lo Dame Mija Ahorita traigo Dos proyectos En Cacu Estoy trabajando Allá para una empresa Y la morría Así Sientadilla Y luego Tío Véngase pa'ca Esta chiva Ya tiene 16 años No está diciendo nada Wey Dos horas Justifica La defensiva Dos horas Dos horas después Sales Tu tío arriba Hincado En una patrulla De la fuerza civil Y la vieja Si nomás Apuntó La Y el vato Nomás Te la acercó ¿Qué pasó tío? Nada Nada No podemos No podemos No podemos Llegar en frente De la gente Tío así nomás Dice ¿Cómo me la vas a Si es Marta? Y Marta Me la vas a Dice Hijo Me la hice Con la papada El alcohol Que feos viejos Ese sí Tengo que decirle El alcohol Transforma Porque Te tira El tío Marcos Ahí llega Sabes que El vato Acaba de perder Su trabajo Lo acaban de correr Su vieja Lo mandó a la verga Con dos niños Y le quitó la casa Llega el vato Con un saco Wey El vato En la espalda Trae gis Como que se puso En la pared Porque trae como Como yeso Wey Sí Obra gris ¿Dónde te tallaste? Wey Y el vato Trae un chingo De gis aquí Dijo Me caí Wey Con un traje negro Y el vato Lleva dos cheves Y a las 10 12 cheves Te dice el mesero Su cuñado Ya se vamo Un 24 Wey Y el vato Se sube al pinche micrófono Rosa 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 Ya 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 Les voy a decir una cosa A mí me acaban de correr Pero Todos esos pinches pendejos Que van a entrar a la empresa No tienen lo que yo Suéltemelo a ver Mira La mente ¿Quién crees Que hice la pinche entornadora Para que hicieran el El pinche Mue Manulio Yo Va a salir un pinche Tocate rojo Al suelo Y lo sacan Y otra vez Hincado Fuerza Le quiere decir algo A la quinceañera Como que le Que pide el micrófono Y le quiere Nancy Y nomás la primera Es Marta tío Marta Es Mónica tío Marta está Sin brazos Es Mónica Yo No quiero decirte Es que Tu papá No es su papá No Aladera Nomás Los dos primos Los dos primos Se sube Se sube Que le hice Doquiloquilo Ahora Venga Para arriba Para abajo Ahora Venga La mitad Mía Yo también Eché ahí En la canasta Me hechado Los bocánicos Yo te cargué Chiquita Dicen que te salieron Las tetillas Ahora Venga Venga Para arriba Para abajo Es el tío Del que dijimos Que es el tío Que duerme En el segundo piso En la casa de mamá Y que Está un perro ladrón Y está el tío Todavía de traje Pisteando ahí arriba Si en el 15 años No hay un niño Dormido en dos sillas Pegadas a las 2 de la mañana No es un buen 15 años O un niño Que esté Tocando la banda Y que esté corriendo Y deslizando Y luego sabes Que dentro del ballet Que no es el ballet Sino los chambelanes El que no sigue Las instrucciones De la vestimenta Siempre hay un caco Que dice esto Se le olvidó el chaleco Era tan sencillo Era pinche chaleco negro Con saco Si wey Pero fíjate Hay algo que pasa Que ahorita Con las nuevas que hicieron Están bailando los del ballet Y de repente Salen dos vatos En zancos Como todos Vestidos de leds Y están los vatos bailando Y tú estás sentado Y de repente Ves a tu tía Ahí te la pongo Te la describo Tía Rosa O sea no por tortilla Rosa Isela se llama Al menos de los 43 años Nunca se casó Vive con tu abuela No sabes si se masturbe Con quien se la coja Pero yo ría Y pisteando Se pone bien cachonda Y eran 15 años Y de repente Nomás estás tú así Pisteando Y grabando un video Y está tu sobrina Rosa pastel Cantando así arriba Con DJ Cobra Y están los dos Los dos pinches Sanqueros Y no más se ve En el video Que lo están viendo Una mano de tu tierra Sacándole los huevos Y el saco Nomás ¡Ey! Y vergas Que se va de frente El del saco Pero ahí se ve Ahí se ve Y la repites Donde le agarran Los huevos Que nomás se ve Se ve la mano De la antilla Así Sabres Ahí van las tilas Esos pinches robots Que salen tipo El ex Que se empiezan a mover Y que sacan humo En barrios malandros Terminan hasta filereados Esos pinches Que salgan Que están Estos rato bailando Y nomás Y nomás Empiezan Oye Hay raza que le pegan Los zancos abajo Y no más se ve Tac Tac Mergas Y luego Traen el culo A tu altura de la cara Y no hombre Huele un gediondísimo Vienen de 7 eventos Y liberan un tufo Así Y las máscaras Esa de la máscara De que bailando salsa Huele pura Tal Cuando no Van Daladin Faladin Faladin Salido Está la verga Cuando el de la máscara No fue el verga Porque es el delgado Y fue uno más gordillo Güem Y lo ponen a bailar Y el vato Ya como que Máscara se la quito Muy seguido para tragar Me estoy muriendo a la verga No, a la verga Ellos consiguen un cigarro Sí, eso, lo que decíamos de que Esta interacción entre adultos y jóvenes A veces no sale tan bien Porque estás dándole cigarros a un morro Que ahí fuma por primera vez Todos vomitados, mareados Los datos donde el Malboro no lo están tolerando Déjate el Malboro Un rol, un rally Yo me aventé, era un delicado No traigan filtro Y me acuerdo que así, típico tío De que, dale, dale, traigo Lávate un cigarro Me lo voy a fumar con unos amigos allá atrás De repente, Juanito, 13 años Vomite y vomite El delicado sin filtro, el delicioso sin filtro Es el peor cigarro Es el señor que sabe que le va a morir de cáncer El delincuente Y sin filtro te mamaste De la caja esa que Que lo abrías y además era el papel salván Nunca fumaste faritos Los faritos también Papel arroz o no sé qué vergas Pero de morro es como también te asqueas Después empiezas a probar después de los 25 Y todo te sabe bien Y tú veías el comercial de faros Y era un pinche himbre de 57 años anunciándotelo Y el vato cuando le da el toque al faro La verga sabe que se iba a poner una pinche pachequeada Y me metió un huerco de 3 años con pulmón nuevo A ti y a mí sí nos tocaron los anuncios de cigarro ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas los de Paul Mall? Que eran como en un metro con luces Con luces Bien acá Los de Malboro eran el vato en la cascada ¿No? El vato en la cascada A mí me tocó del Malboro wey Del vato en el caballo wey Sí, sí, sí Iba en el caballo O sea imagínate Pinche vato de Malboro Antes llegaba en un caballo El vato se bajaba así en el pinche monte No había nada Había coyotes Prendía un pinche cigarro De una miada así Miaba así en la fogata y se prendía el fuego Imagínate ese vato que hay pensar ahorita que hay Malboro que le aplaste así sabor sandía wey Sí, al chile sí ¿Cómo harías un anuncio de Malboro favor sandía de qué? No, dos Vamos a ir a otro Mejor a otro Es lo que haría Para anunciar Aquí lo decíamos El tío chabacano que ya lo anda acabando Y es el El tío chabacano es como el vato que se ha hecho viral ahorita en TikTok Que es un vato gordito que baila bien Bien acaba Que está bailando y bailando Ese es el tío chabacano Que le dices Sí, güey Baila el tío, güey Sí, pero a veces baila bien verga Y es como el vato el lobo El que hacía el TikTok Sí Luego está incómodo también Cuando ese momento El vals entre el papá Y la niña Pero que tienen unas formas también muy Muy específicas Así de cariño El pinche jefe así de que es Es un hombre que dice esto Ay, güey, ya, parale a la verga Sí, es un hombre que dice mucho No tanto cariño Nos estás incomodando Sí, así de que Nunca te ha tocado a ti, güey Que vas a un 15 años Y la morita está bien chula Y luego Vamos a pasar al papá Y dices tú Este no es el jefe, güey Sí, sí, sí O sea, que hubo Que nada de su esperma pegó a la señora O sea, que fue Fue de parte de la familia de la señora Pero yo sí sé que pasa a veces Que es el padre putativo Porque el otro güey No te tocaba carnal O no se hizo cargo Muchas veces El que le hace el 15 años Es el padre putativo Es cierto El put attention Porque Pues el güey Se peló Oye, oye Vi un tuit que me molestó mucho De una morra Que comparte, güey O screenshots Donde su guato le dice No tengo lana O sea, un pinche patán Un pinche viejo desobligado Pero la morra también bien tóxica, güey Casi poniéndole en la publicación De Cuando mi hija se entere de esto A ver qué piensa de su papá O sea, ya casi condicionando Vas a O sea, qué feo combo Dije, le tocó a la niña Mamá tóxica Y papá huevón Huevón Ay, qué feo Qué fea vida le tocó ¿Se va a divorciar de los dos? Al chile No, es que sí está bien culero Porque se ve bien gacho Imagínate Está la chavita, güerilla Hermosa, blanca Vamos a pasar Al papá Pasa el señor Mario Bros, güey Segundo Mario Bros y todos A la verga, güey Este no es el papá, güey Sí, sí me ha pasado Y el papá de esos viejones De que yo me quedo contigo Mija, yo te mantengo Y yo hablas aquí adelante Eh, pero te enteras ahí mismo Porque el chismecito En la de Eh, sí sabías que eso Y dos señoras están Si supiste que Magali Él se hizo cabrón Llegó a la niña Él se hizo cargo Y como este señor Es el director de la empresa Se hizo cargo Exacto Pero el güey le vale madre Y es en trono Y en no que el otro baboso Y llega el otro baboso Pinche señor Tenista, güey Bueno, alto, güey Mamado Pinche espectrales así Pinche caja torácica con madre Y entonces Nomás vengo a ver a mi hija Sáltele aquí, León Pardo Leonardo ¡León Pardo! Se me fue Leonardo Salte de aquí León Pardo Papá, no vengas Cállate, cállate Ay, sí Y se mete el papá Puta, tío Eh, debemos de tranquilizarlo Hombre, les falta Leonardo Un mergazo al señor Aquí, güey Nomás aquí Se ve de donde el señor No se fue para atrás Se desmayó Como si le desconectaron Un cable Para abajo Sí, puede estar lleno De situaciones feas Qué feo también Cuando una niña recuerda Su 15 años Por que se lo arruinó Alguien Sí Que el carnal Se quitó la lima, güey Siempre hay uno De que estaba Dando la chave Sálgase Tu barbado Se metió al Oxxo Con todo el carro Aquí afuera Sí, sí Ah, la virgen La monja Y el hermano Eh, no era drive-thru O que se pelearon Sí, güey Cuando se hacían las famosas ¿Cómo le llamaban? ¿Lo reventaban los 15 años? Sí, güey Lo van a reventar Vamos a reventar Y entrar a las dos pandillas De ahí de un modo Era eh, no vayas Porque lo van a reventar Yo me acuerdo que llegué A ir a 15 años En el alibrije, cabrón O sea, también Era, había Esas eran de antro O sea, morras que Que su 15 años No parecía No parecía un 15 años Parecía una fiesta Una noche de disco Y dices A la verga, perro No, es que estaba Bien culero ese Porque ibas a esos chidos De que DJ Where's Light Go Y todos te tomaban Bebidas sin alcohol Pero en botella de Martini Y pues luego Después ibas a la fiesta De Andreita En una quinta Y luego de repente Nomás así como a las 12 Y todos pa' fuera Corriendo Papá Se me van todos a la verga La primera borrachera Yo me la puse saliendo De un 15 años O sea, ya era el tipo De fiesta que te motivó Ya te estaba llamando Sí, ya empezabas A tomar algo de alcohol Es más ¿Cuántas veces no pasaba Que el 15 años Era tu pre? O sea, ibas un ratito Y después no sé A un parque Hacerte el cholo Así de que Ya fuimos el 15 años Ahora estamos aquí Viéndonos a los ojos Todos puñetos Pero era tu pre Vamos a ver porno La que hace un camarada Sí, güey O pedías Papa Jones O una Benedetti Si la verga Ay, se me antojó Con chimichurri Pero, o sea No te quedabas en el 15 años Como que se te hacía Muy pendejo quedarte Sí, era nomás ir un ratito Y para la ya 11 Que empezaran A que se fueran a la verga Y te traías unas chanclas Y Sí, no Y estaba tu compa El reprimido Que no, es que bailar es de jod... Sí Vámonos, vámonos de aquí A editar las fotos, güey Porque ahorita hay un chingo de filtros Pero antes con Ángel Face ¿O qué? Porque ves a la vieja Toda cacariza, güey Que ni con asepsia Muy buen maquillaje Antes el filtro era Tremendo maquillaje Hoy también Pero pues ya le puedes arreglar Es más Hasta puedes Recién levantar Poner a la quinceañera Y con digital Con digital, güey Le pones ahí Y tiene que ser El marco de madera Viene al lado de la foto De los papás cuando se casaron Con Muellet El papá trae Muellet Trae Muellet Y es importante Que el vestido Ya sea del color de la casa Color menta Color menta O sea, ya esté ya Morado Que si nos pueden decir La gente aquí En los comentarios Qué tipo Qué cosa tiene que ser El color O sea Tiene una Si es morado Puede volar Es normalmente El favorito de la morra De que me guste el turquesa El vestido es lo más importante Para las niñas Claro Yo es un amigo Que te digo que tiene un Un salón Un salón Una tienda de vestidos Se llama Valery Un abrazo al buen Jairo Y me cuenta justo De la ilusión Que tienen las niñas A la hora de irse a probar El vestido Y es un esfuerzo De las mamás Oye, ¿y por qué? No lo veo yo como Ojete Pero ¿por qué a nosotros Nos hacen 15 años? Pues empezó esta moda Güey De que los vatos También hacen 15 años No creas Yo no voy a hacer 15 años No, a nosotros A los 15 qué güey Pura verga, ¿no? Pura verga, güey Yo te oro él Más que pura Como dice ¿Cómo te lo estás Pura verga, compadre? Sí, la neta No, a mis 15 años Mi papá me regaló Ese sketch Pero si nos quejamos Vamos a caer En lo que odiamos O sea, el Chile Tienes toda la razón No pasa nada, güey Como tiene 15 años Compadre Queremos antes de terminar Decirle a la raza Que se aventó Todo el episodio Yo todavía no termino No, no, no Que esta semana que viene Vamos a estar En Puebla Que va muy bien La venta de boletos Que pueden conseguir aquí Los boletos Y en Pachuca Pero sí tenemos que hacer Una cosa Pachuca estuvieron mami mami De que fuéramos a Pachuca Se movió la fecha Porque teníamos unos compromisos Pero está bien empinado Pachuca Empinado ¿Dónde está la gente de Pachuca? No, que los tusus y la verga Está empinada la venta O sea, no Pachuca No, Pachuca no está empinado Bueno Bueno, sí Pachuca no está empinado Está empinada la venta De boletos en Pachuca Entonces, queremos saber Si quieren que vayamos O a la verga O nos vamos a otra ciudad A, no sé Tlaxcala O... Quiero mandar a A un A un A un No sé A un imitador No tengo imitadores A mí si tuviera alguien así Que pudiera hacerse pasar por mí Lo mandaría a Pachuca Ok Que no fueras tú O sea, que yo no ir Ok Quedarme Quedarte en el hotel Ir a vaya escondida o algo Ándale Entonces, bueno La gente que quiere ir a ver Al doble de Adrián Vamos a estar en Pachuca Hermanos de Leche En el Teatro Cedrus 8pm 30 de julio Que es la próxima semana Y en Puebla Para los 200 weys Que vamos a estar en Pachuca Vamos a ver si nos caían el hocico Como lo hizo a ver Delicias Y Delicias nos cayó el hocico Y llenó el lugar Seguramente esta psicología inversa Va a funcionar Va a funcionar Bueno Puebla Auditorio Metropolitano A las 9 29 de julio Un día antes En el Superboletos Vayan señores a Pachuca Hombre Se va a poner chido El cotorreo Puebla es entonces el sábado Ajá Y Pachuca es el domingo El domingo Que son el 30 y 29 y 30 29 y 30 De la próxima semana Lo están viendo este sábado De la próxima semana Pero si estuvieron chingui chingues ¿Cuándo vienen a Pachuca? Ahora que vamos Puebla va bien Esperemos que sigan comprando boletos Porque no se ha llenado el lugar Este Y Serían esas las que Las más importantes O California California Ya la gira en agosto Ya empieza O sea Mira allá San Francisco Es al lado También tenemos Las Vegas El 10 de agosto Va empinada Que onda Va muy empinada Las Vegas Y vamos allá a Las Vegas Y siempre nos dicen Allá tú tienes las otras La de Riverside Riverside Motherfucker Y Los Ángeles Acá tengo carnal Yo Que vamos a Los Ángeles Y avisar que San Francisco Soldado San Francisco Ok miren Para no confundir Entonces Los Ángeles En The Wiltern Que me dicen que es un teatro Te mamaste De importante De hecho Varia gente no creía Que nos fuéramos a presentar ahí Pero al parecer Si se pudo Es el 4 de agosto En Los Ángeles En The Wiltern A las 7 de la noche En Ticketmaster Compran los boletos En San Diego En El Cajón Ahí nos vamos a presentar Es San Diego En El Cajón El 5 de agosto En The Magnolia En Ticketmaster También compran Y en Riverside Como decías Bandit Motherfucker El 6 de agosto O sea va seguidita 4, 5 y 6 Estamos en Los Ángeles San Diego Y Riverside Buro California Y al final Las Vegas Ciudad Victoria Ciudad Victoria El 26 de agosto Tepic 7 de septiembre Si banda Pues la neta Es que nosotros Le estamos echando ganas Chambeando Nos fue muy bien En Texas En Nueva York Y en Chicago No hombre Pero increíble El paso también Y en el paso Esperemos que también California No nos deje morir El show no es por nada Está bueno Está bueno Si entienden este mame De que estamos jugando Fuera de pedos We're playing We're playing Chavos ¿Ustedes creen que nosotros Vamos a hacer así de mierdas? No Si En verdad si lo creyeran No se nos acercarían En los aeropuertos Si fuéramos tan mierdas Si en verdad Ustedes creyeran Que somos Lo que aquí Parece que somos No se nos acercarían No se nos acercarían Estuvimos en el bote Pero los queremos mucho Y los queremos ver triunfar Así que eso fue el episodio De 15 años Y nos vemos pronto Pachuca Nos vemos pronto también Ah ¿Lanzamos Monterrey? ¿Una vez o no? Ya está Ya lo habíamos dicho Vamos a estar en el Pabellón M El 8 de diciembre 8 de diciembre Pabellón M Estar pendientes de nuestras redes Para que puedan comprar los boletos Y a todos nuestros amigos Que dan este concepto Guadalajara está pasando de verga wey Guadalajara gracias A toda la banda Tapatía Pero a todos nuestros amigos Que ven Y que llegaron hasta aquí A ver si en verdad son amigos No nos pidan boletos Si No nos pidan boletos Si son amigos Cómprenlos Cómprenlos pulero Paguen Eso Este año queremos que ustedes Nos hagan el favor a nosotros Devuélvanlo Devuélvanlo Necesito poner Hijos de perra Nos vamos Esto fue Hermanos De leche Me voy a la verga Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil